Alcaldes, líderes y lideresas, candidatos y candidatas de todos los municipios del país, fue hace un mes más o menos, ¿verdad? Se dio la inscripción en agosto e inmediatamente convocamos a la primera reunión de trabajo. Y, bueno, han pasado cuatro semanas de esa reunión y ustedes han ido articulando, articulando la nueva fase de la revolución bolivariana en lo local, en lo concreto. Una revolución que ha tenido la capacidad de renovarse permanentemente, renovarse en los métodos, renovar las políticas, renovar los cuadros y las cuadras también. Ahora salen disparados por Twitter a... A veces hay que ponerle trampitas a ellos para que le paren a los temas claves. Estábamos nosotros distribuyendo, estamos distribuyendo 35 millones de libros y ellos... Nadie sacaba ni un pedacito así. Yo les lancé a Barquisimete una trampita y mismo lo publicaron en toda la prensa nacional. Por lo menos se enteraron y vieron el video unos cuantos miles de esos que están sordos, ciegos del alma. Por el odio. Ellos mismos se han incapacitado para sentir lo bueno, lo positivo. Así que la revolución tiene la capacidad, y lo ha demostrado, para ir renovando la estructura del liderazgo local, regional, intermedio, nacional. Y aquí estamos reunidos hoy, el comando de campaña, los compañeros del gran polo patriótico. Yo cité al gobierno nacional completo, empezando por el vicepresidente Jorge Arriaza, y todos los compañeros ministros, ministras, los jefes y jefas de las redes, que tienen rango de ministros de Estado. Bueno, para aprovechar el día de hoy y ver algunos temas que son muy importantes tener, digamos, coordinados y actualizados de manera permanente. Bueno, ustedes han desplegado una fuerza. Déjenme decirles que estuvimos ayer reunidos un rato, como cinco horas, un poco más de cinco horas, queridos compañeros gobernadores, gobernadoras, excelentísimas gobernadoras, los gobernadores que trabajan, de verdad, aquí están, que están pendientes de su gente, del pueblo, de los problemas, asumen las críticas, van aprendiendo en los métodos de trabajo, no andan conspirando contra la patria, no, sino andan trabajando permanentemente. Permanentemente, cada uno de los compañeros y compañeras que hacen un esfuerzo tremendo de articulación, de gobierno de calle, los vemos todos los días. Como estaba diciendo, tuvimos una reunión ayer de trabajo, del comando de campaña y del gobierno. Quisimos hacerlo así, del comando de campaña para ver todos los planes del comando Bolívar Chávez. Buena parte de ellos, seguramente ya el compañero Francisco Amelías, jefe del comando Bolívar Chávez, se los ha expuesto a ustedes. Y ustedes tienen los mecanismos para seguir recibiendo las instrucciones permanentes, de orientaciones de trabajo, para lograr cohesionar una campaña de nuevo tipo. Necesitamos una campaña de nuevo tipo, una campaña que se resuma en ejercer un liderazgo de calle, forjarse en el liderazgo de calle.